Vamos a ver, lo voy a decir tranquilamente. Ayer dejé preparada las dos finales, o sea, gané las semis de la EA Touch y de la MLS porque os dije que os traería dos finalazas. Y resulta que hoy me meto y en la EA Touch no estoy en la final. Uniéndote a torneo, uniéndote a qué, si ya estaba, coño. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar tú por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes qué te digo, EA Sports, si me estás mirando? Vete a tomar por el... Así que vamos a jugar la MLS porque no hay otra. Pero, ojo, que no es MLS, es ML casi. Sí, porque hemos puesto a Di María, a Robben, a Fer, hemos hecho un poco de trampas y los de la MLS los hemos puesto en el banquillo. Porque se puede y lo hacemos. Así que vamos allá y vamos a jugar. Recorte. Takata. A la frontal. La Roca Sánchez. Otro recorte. Parezco Rajoy con los recortes. ¡Vamos, vamos, vamos, Robben! ¡Vamos, Robben, chuta! ¡Cala, caja, 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 caja. Uy, 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 falta. Falta por favor. ¡Oh, oh, oh, oh! Enorme Howard. Y nos vamos con el otro calvito, con Robben. ¡Adiéu! ¡Adiéu! ¡Me voy, me voy! ¡Oh, oh, oh! Esto es un gol, baby Tremendo, Rubén Nos vamos a la segunda parte con los deberes hechos Pero nunca se sabe ¿Qué vas a hacer desde aquí? ¿Eso qué es? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué haces, portero? Puto portero, macho Llega a ir a puerta y se la come Si es que es tonto Uy, Rubén, uy, Rubén A que no me pillas, hijos de putilla ¡Oh, oh, uh! ¡Puta portera! ¡Ah! Ojo Castillito de arena, se va de uno ¡Portadete! Por el ojete, te la mete No, mierda, mierda, mierda Aún tengo el balón, aún tengo el balón ¿Pagapá? ¿Pagapé? ¡Pagapí penal! ¡Penal! Te he tirado, tío, castillito Castillito de arena, ahí te tiras al suelo Y pita penal, fácilmente ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Gol! Tercero final sentenciado a Dima Dima, 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 Rhea Dima, 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 Rhea ¡Woo! Y campeones del mundo, baby Sobrazo, se viene Sobrazo ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Dame algo en menos, joder! ¡Negro a ti! ¡Esto no es lo bueno! ¿Vidal lo mejor? ¿En serio? Antes he abierto sobre el de 100.000 Y mirad lo que me ha tocado Mirad, mirad, mirad David Villasiv Oye Gareth Bale Oh my God Y dos pallets Dos No uno, dos ¿Para qué coño quiero dos pallets? Me cago en la... Goodbye ¡Gracias por ver el video!